¿Qué es la atención primaria? Es muy importante porque lo que se está exigiendo es una atención primaria de calidad y que sea accesible a toda la ciudadanía y, por lo tanto, rechazar el intento que quieren hacer de cerrar los centros de salud, 14 centros de salud de la Comunidad de Madrid a partir de las seis y media de la tarde, ¿no? Porque entendemos que eso va a producir un grave deterioro en la accesibilidad y la continuidad, que son dos características fundamentales de la atención primaria, ¿no? Creemos que hay que rechazarlo, la mayoría de las organizaciones sociales y profesionales de la Comunidad de Madrid lo han rechazado y también los municipios de la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, que entendemos que esto ha sido una medida que está tomando la Consejería de Sanidad sin consultar con la ciudadanía, de una manera atropellada y, fundamentalmente, para favorecer la privatización del sistema sanitario público de Madrid, como casi todas las cosas que vienen haciendo. Dicen que es reforzar las horas en las que va más gente a los centros de salud. Es mentira, es mentira. Se sabe por los datos que ellos mismos han dado que en esas horas que van a cerrar hay un 19% de población que se citó en el año 2017, cuando solamente son el 12 y pico por ciento de horario. Son de las horas más demandadas y ellos lo cierran precisamente porque lo que quieren es deteriorar la atención primaria. Ya la intentaron privatizar en el año 2012, no lo pudieron hacer y ahora lo que quieren es deteriorarla para favorecer la privatización. ¿Y el nombre y apellido? Bueno, me llamo Marta Hidalgo González. ¿Y eres de? De la plataforma de usuarios y pacientes de La Princesa, que nació a raíz de la entona de cierres del hospital y las mareas surgieron en aquel momento fuertes, lo se pudo paralizar, pero nosotros hemos permanecido allí porque hemos entendido que eso fue una intentona que les salió mal y que han procedido de otra manera, solapadamente, camufladamente, han seguido privatizando todo. Porque las derivaciones que empezaron a funcionar de manera abusiva en los hospitales, con las pruebas diagnósticas, etc., han supuesto una privatización encubierta, han favorecido a los hospitales y clínicas privadas. Nos ha costado tres veces más una prueba médica diagnóstica en un hospital privado que lo que cuesta en la sanidad pública. Una resonancia vale 108 en la sanidad pública y nos vale 357 en la privada. Y eso es solamente un síntoma de la privatización. Mientras se está engordando a las empresas privadas a sus beneficios, la sanidad pública se saquea de los recursos económicos que dicen que suben, que van a destinar eso. Es mentira. No suben los presupuestos para la sanidad pública. Se están detrayendo de la sanidad pública todos los recursos posibles para la privada. Y eso hemos entendido nuestra plataforma que había que seguir defendiendo. Mucha gente cuando salía decía, pero si ya no se privatiza, ¿qué hacen ustedes aquí? No, no. Entendámonos que eso ha sido una intentona. Pero el objetivo principal de esta comunidad desde los tiempos de la señora Aguirre ha sido privatizar la sanidad pública. Es decir, dejarla como si fuera una beneficencia y todo lo demás, el negocio fundamental, pasarlo a la privada. Eso es lo que nos ha mantenido seis años o siete, seis años y pico. Nos hemos mantenido ahí seis años resistiendo veranos, inviernos y todo. Y ahora toca atacar a la privada, que ya es el colmo. Es la base de la sanidad de los ciudadanos, la atención primaria. Bueno, pues no contentos con los recortes que ya hubo en la primaria, que ahora ya recortan horarios y recortan todo lo posible, porque le dan a las farmacias unas competencias que deberíamos de rechazar todos los ciudadanos. ¿Cómo es posible que si una persona se queda enferma en su cama, va a ir un farmacéutico a atenderla? Que es así lo que dice la ley de farmacias. Es que los ciudadanos estamos un poco, digamos, pues yo que sé, como anestesiados referente a este problema. Marta, una cosa, hoy la atención primaria, una frase, ¿por qué? Pues la están destruyendo y se la están cargando las políticas de PP y apoyados por Ciudadanos. La están hundiendo, esa es la frase. Nuestro lema de hoy, que a pesar de que salimos todos los meses con un lema, nuestro lema hoy, el ataque y el hundimiento a la atención primaria. Por eso estamos hoy aquí reforzando la idea de que la atención primaria se nos está hundiendo. Va a atender a desaparecer, porque más de 6 millones de pacientes en la Comunidad de Madrid no podrán acudir de forma natural a sus consultas. Cualquier persona que tenga una jornada laboral, ¿cuándo pidele su cita? ¿Cuándo ha terminado? Si tiene que llevar a sus niños al médico cuando la pide, cuando han salido del colegio, pues esto ya no va a ser posible, porque no va a haber horario para eso. Dejan a una persona de urgencias, pero esa persona de urgencias no es un pediatra, no es una comadrona, no es nada. Las comadronas se quedan solamente con media docena de personas por la mañana, atendiendo. Y por la tarde tienen 22. ¿Eso qué significa? Pues que están evitando que la gente disponga de su atención médica en condiciones normales. Eso es lo que están preveniendo. ¿Qué conseguimos con eso, según estos señores? Pues hombre, que se nutra la privada de clientes que no los tienen que estar publicitando para que vengan, sino que ya deriva de la pública a la privada en todas estas cuestiones. Así es el negocio. Marta Hidalgo, y represento a la plataforma de usuarios. Vamos, no la represento, sino que me dicen, tú larga, que nosotros también. Carmen Esbrí, portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Medsat Marea Blanca. Se ataca en la sanidad y hunde en el Sistema Nacional de Salud, más o menos. Es muy grave lo que está pasando en todas partes, pero especialmente en Madrid. Un cambio horario tan pequeño como parece de una hora, que ellos dicen, es señal de un signo de que lo único que quieren es desplomar todo el sistema. La atención primaria nació como un elemento de prevención también, de continuidad de cuidados, de que no tuvieras que ir a urgencias, sino que la gente estuviera sana antes de tener que enfermar. Y una serie de connotaciones que históricamente se han evaluado y se han publicado en numerosos informes, desde los años 70. Sin embargo, aquí ya sabemos que lo único que hacen es mercantilizarlo todo. Y como ya no les queda ya que hacer, pues van azotando, digamos, las columnas que sujetan el Sistema Nacional de Salud en todo el mundo. ¿Cómo lo hacen? Todo el mundo sanitario público. ¿Cómo lo hacen? Descapitalizándolo, reduciendo el número de personas que tienen que atendernos, acosándolos, porque no sé si estáis al tanto de que hay muchas personas que acaban con depresiones, que acaban incluso llorando por la imposibilidad de atender a la ciudadanía en las condiciones y garantías que un servicio sanitario de primer orden requieren. Entonces, nosotros hemos decidido hoy sacar este tema para que la ciudadanía tenga claro que si no la defienden se van a quedar con una sanidad de todos, va a quedarle una sanidad de, bueno, digamos, de caridad, o los que quieran se la pagarán. Pero eso que lo harán por su cuenta, que el dinero público no se vaya a pagar empresas privadas capitalizadas y que además se llevan a paraísos fiscales sus negocios obscenos. Esa es la primera cuestión. La segunda está la ley de farmacia, con la cual la farmacia es importante, los medicamentos son importantes, pero detrás están los laboratorios, están las negociaciones con los laboratorios, están los precios de los medicamentos, está el negocio de las medicinas. Y las farmacias no son más que dispensadores también empresas privadas y quieren que las farmacéuticas, las farmacias, sean las que lleven, digamos, la continuidad de cuidados que debe de llevar la enfermería pública de los centros de salud, por ejemplo, que vayan a tratar a los ancianos, a los dependientes en su casa, a llevarles las cosas como si eso fuera el supermercado. Y luego está la ley de salud pública que han sacado, que ya es la repanocha, porque quieren que eso también esté en manos privadas y hay un punto estupendo que no nos gusta nada, que dicen que lo que, entre otras cosas, porque claro, todo esto habría que leérselo en profundidad, se puede, se debe, digamos, dar las saltas rápidas a la gente, con lo cual se vayan a su casa y no hay dotaciones para que haya cuidados en casa de la manera adecuada. Mira, me dices así muy concretamente lo de la limitación de horarios, ¿creéis que hay gente que se va a quedar fuera y no va a...? Se va a quedar gente fuera, a ver, vamos a ver, esto no sé, ellos... Pero es un resultado muy cortito. Sí, se va a quedar gente fuera porque mucha gente está trabajando en horarios que no pueden pedir permiso y porque además, esto lo han decidido solamente una parte, que es la consejería y cuatro gatos, y esto es un servicio público que pagamos los ciudadanos. Más de seis millones de citas hay en ese horario que ellos quieren quitar. ¿Por qué está en peligro la sanidad pública? También muy cortito. Está en peligro porque está en manos privadas, está parasitada por el negocio privado y por el dinero que se está extrapolando a empresas privadas que debería de estar manteniendo, tutelando y guardando a la sanidad pública. ¿Cómo lo han hecho? Han reducido personal, las personas no se las restituyen, se han jubilado, están enfermas o tal, no tienen sustitución, se han reducido los medios de los servicios, se están propiciando listas de esperas interminables que son una herramienta para que la gente quiera irse a las privadas y realmente no se da cuenta la gente que las privadas tampoco son chicle y que además lo están pagando por muchas vías. Se le está dando dinero a la empresa privada, vía directa, con dinero público, quitándoselo a la pública y los que tienen servicios privados además pagan el servicio. Pero digamos que cuando hay algo grave la gente se tiene que acabar yendo a la sanidad pública. Yo soy una de las personas impuesta por mi sindicato que participamos desde el 2012 en estar pendientes de las cosas que nos quieren hacer y denunciarlas en cada marea blanca. Formo parte de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y hoy es muy importante que estemos aquí porque como todos los meses que defendemos ponemos en tela de juicio lo que nos están haciendo pero esto es muy gordo porque es que acabarían con la intención primaria tal y como la conocemos. Si nos cierran, la última cita la cogen a las 6 de la tarde nos condenan a volver al pasado. Yo tengo un hijo de 29 años y antes pagaba hace 29 años cada 15 días 5.000 pesetas para que me lo atendiera un pediatra. Volvemos a lo mismo porque a partir de las 6 y media solo va a haber médicos de urgencia dentro del centro. Es decir, para los bebés van a tener que irse a una privada porque no les van a tener un seguimiento y además lo que va a conllevar porque los trabajadores ahora tenemos derecho a que nos den horas para asistir al médico con lo cual todo el mundo se va a cambiar a la mañana ¿a cuenta de qué? De los otros trabajadores. Esto es muy, muy vergonzoso y no podemos permitirlo. La urgencia hospitalaria está colapsada todos lo sabéis. Fíjate lo que va a ocurrir ahora. Ahora va a ser un destrozo total pero tanto destrozo de la plantilla sanitaria porque claro no va a haber un turno de tal van a dejar a tres personas con lo cual se van a comer muchísimos, muchísimos contratos. No sé por qué hay alguien que no quiere ver esto y lo apoya como es el Colegio de Médicos o algún sindicato pero no tiene ningún sentido que esto se apoye porque no hay no se puede doblar no se puede hacer dos turnos hasta las seis de la tarde si eso no se puede hacer quiere decir que van a quitar a gente o sea, está claro esto va totalmente el único plan que van a lograr y con este plan lo que van a lograr es reducir la plantilla que ya está bien reducida y colapsar la urgencia y obligarnos a cambiarnos a un turno de mañana y el que no pueda pues que se busque una privada a engordar los bolsillos de sus amigos como llevan haciendo muchos años. Yo soy María Nieves Dozano responsable de acción sindical de FESITES Madrid La financiación proviene del pago de los impuestos y del presupuesto nacional cuando se puso en marcha el actual sistema nacional de salud en España se hizo a imagen y semejanza del modelo británico con pequeñas salvedades como la organización de la atención primaria atención primaria que hoy nos quieren descapitalizar nos quieren fastidiar hoy lo que quieren hacer es mantener una atención primaria solo hasta las seis de la tarde desde las seis y media hasta las nueve solo nos atenderán por urgencias es decir nuestro médico de familia a los que lo tenemos por la tarde no nos va a atender porque cada día nos atendería uno el pediatra de nuestros niños no les va a atender cada día les atendería uno igual que la enfermera nuestras curas igual que los demás profesionales sanitarios esto no lo podemos permitir Ha seguido como ejemplo el del Reino Unido donde sin embargo ya ha demostrado que conlleva un incremento importante del gasto sanitario que no ha ido vinculado a mejoras en el funcionamiento del sistema tras el proceso privatizador que comenzó el gobierno Margaret Thatcher a finales de los 90 España ha ido copiando las sucesivas iniciativas puestas en marcha en Reino Unido centradas en liberalizar el sistema sanitario público separando financiación y provisión convirtiendo en empresas los centros sanitarios introduciendo modelos de mercado y pseudomercado incremento del papel del sector privado sufragado con fondos públicos abriendo un espacio progresivamente mayor a la provisión privada los procesos privatizadores lo único que han supuesto han sido notables incrementos de los costes de la atención sanitaria y la construcción de infraestructuras además de empeorar la calidad de las prestaciones y deteriorar la red sanitaria pública el planteamiento inicial de los servicios nacionales de salud como el británico o el español era promover un sistema universal con un derecho a la salud para todos los ciudadanos sin embargo las políticas neoliberales han producido una privatización parasitaria de gran parte del sistema y una restricción del acceso a determinadas prestaciones que lo echan por tierra si se sigue es porque hay muchos intereses económicos detrás no importa que no mejore nada ni la salud de la población ni el funcionamiento de los centros pero engorda las cuentas de empresas privadas especuladoras las políticas sanitarias neoliberales aplicadas en el Reino Unido en 2013 que pudimos ver en todos los medios de comunicación británicos españoles y mundiales consiguieron matar a miles de pacientes británicos según informes oficiales de aquel país por mirar por el negocio y no por los pacientes solo en base a la ideología financiera que ha sustituido el papel del Estado por el del mercado en una estafa sin límite en España hemos visto como a medida que han ido menguando los recursos en el ser más la sanidad privada ha ido creciendo exponencialmente en número de centros privados propios tutelados por las administraciones colaborativas por intereses ideológicos y personales o gestionando los públicos mediante varios modelos de ingeniería política y financiera altamente estafadora del modelo que nos pertenece el servicio madrileño de salud hace agua por todos lados persisten listas de espera insoportables continúa el deterioro desastroso de las estructuras de los centros sanitarios así como la humillante precariedad laboral como cada invierno los colapsos en urgencias pacientes aparcados en pasillos se convierte en algo habitual no no es la gripe es la falta de previsión del gobierno de la comunidad de madrid incompetente que no sabe o no quiere gestionar un servicio esencial como es la sanidad pública ahora toca terminar de cargarse la ya muy deteriorada atención primaria como denunciamos en la 72 marea blanca de septiembre estamos en una situación alarmante de falta de médicos de familia y de pediatras consecuencia de los recortes de la última década se da la circunstancia de que la comunidad autónoma madrileña siendo una de las comunidades más ricas de España es la que dedica menor presupuesto a nuestra sanidad un 3,9% cuando la media española es de un 6% de ese ridículo porcentaje tan solo destina un 10% atención primaria en 2010 era 14,49% y lo recomendable es un 25% asimismo madrid encabeza la comunidad con mayor ratio tarjeta sanitaria enfermera médico de familia o de pediatra lo que origina mayor sobrecarga laboral y menor calidad asistencial nada 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 para la privada nada 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 para la privada la política sanitaria consiste en una vergonzosa e inmoral falta de priorizar la atención sanitaria pública especialmente destacable en atención primaria centros de salud de atención rural y en el suma 112 primero fue el experimento de los centros de transición ahora la nueva propuesta de la consejería de sanidad avalada por sociedades profesionales dos sindicatos y la mesa de atención primaria del colegio oficial de médicos de madrid y conem para paliar el déficit de médicos de familia y de pediatras en madrid no consiste en un incremento presupuestario para atención primaria ni en proporcionar estímulos para que la atención primaria resulte atractiva a los nuevos profesionales ni en potenciar las estrategias de prevención y promoción ni en mejorar la continuidad asistencial con la coordinación entre niveles asistenciales ni en disminuir ni en la disminución de la excesiva burocracia innecesaria en definitiva ni en dignificar la atención primaria como base como criterio del sistema sanitario público como puyazo se está preparando con la ley de salud pública que contempla la posibilidad de que también sean empresas privadas las que se encarguen de las actividades en este ámbito que corresponderían a la administración pública pero por lo visto todo no es suficiente para rematar la faena tienen previsto un plan de altas precoces de pacientes hospitalizados para su atención domiciliaria en pacientes que requieren cuidados controles vigilancia continua varias veces al día sin presupuesto específico sin aumento de recursos humanos añadidos a los ya muy deficitarios de los centros de salud y que afectarán no sólo a los servicios de atención rural SAR sino que también lo hará de lleno a los servicios de urgencia suma 112 cuando estas actas precoces requieran de cuidados nocturnos o en fines de semana esta propuesta de reorganización de la atención primaria que la compañera os ha dicho que se hará en 14 centros limitando el horario a las 18 horas está concebida para dirigir y encauzar el camino de muchos trabajadores aunque no quieran enterarse que van a perder su puesto de trabajo está dirigido para que la atención primaria se encamine a su vez a la pérdida de sus valores y a su extinción y en cuanto a los ciudadanos el camino a la inaccesibilidad la ruta hacia la privatización de su salud y la pérdida de uno de los servicios públicos más apreciables y necesarios de uno de los más eficientes sistemas de salud a nivel mundial hasta que llegaron ellos así que sólo trabajan para diseñar el camino al negocio de unos cuantos no dejaremos que las políticas sanitarias neoliberales del PP y ciudadanos continúen atacando nuestra atención primaria y nuestra sanidad pública la sanidad pública ni se compra ni se vende la sanidad pública no se vende se defiende gobierne quien gobierne nuestros derechos se defienden en Galicia en Galicia han muerto tres personas en Galicia en Galicia en Galicia han muerto en Galicia han muerto tres personas no hay que votar no hay que votar a los que nos quieren matar no hay que votar a los que nos quieren matar No sé qué queráis hablar, pero aquí hay un orden de intervenciones. En primer lugar va a hablar una compañera de atención primaria, que la tengo aquí, y en vivo y en directo nos va a decir su opinión, que supongo que está en la misma línea. Soy enfermera, llevo 34 años trabajando en atención primaria. Están haciendo unos recortes brutales. No os creáis que no hay médicos y no hay enfermeras. Lo que no hay es dinero para pagarles. Están haciendo contratos precarios. Nuestros compañeros médicos están con una media de 60 pacientes diarios. Están destruyendo la atención primaria porque nos están dando un presupuesto del 7%, cuando tendría que ser del 25%. Nos están robando a todos. No damos para más. Queremos cuidaros y queremos cuidaros con dignidad y con calidad. Las enfermeras de familia, los médicos de familia, los pediatras. Tenemos sentido por vosotros. Queremos cuidaros. Tenéis que movilizaros. No a los recortes en atención primaria. Desde la Federación Salud Mental Madrid y todas las asociaciones de salud mental. A ese equipo de urgencias, ¿dónde está la atención que requiere precisamente estas personas que tanto necesitan esa continuidad con su médico de atención primaria? No podemos aceptar una cuestión de este tipo. Y además nos tememos que la atención especializada, que como sabéis está en algunos centros de salud, que son los centros de salud mental, ese régimen de horario recortado repercuta también en una falta de atención en la atención especializada a la salud mental. No podemos consentirlo y denunciamos ante vosotros y ante toda la comunidad de Madrid que el ataque a la atención primaria es un ataque también a la salud mental. Parece muy pequeño, muy sutil, que solo son 14 centros. Es un primer paso para la destrucción que ya vienen practicando desde hace muchos años, concretamente con mayor virulencia desde el año 2012. Ahora para finalizar va a hablar el compañero de la Coordinadora de Pensionistas. Buenos días. Muchas gracias a la Marea Blanca por dejarnos unos minutos muy breves en exponer el problema que tenemos también 9 millones de pensionistas. El día 28 de febrero, perdón, el día 28 de diciembre, el Gobierno planteó un real decreto donde, en primer lugar, no garantiza el mantenimiento, no la revalorización. Pedimos el mantenimiento del poder adquisitivo de nuestras pensiones. No lo garantiza porque dice que durante seis meses se va a plantear la solución en función del PIB, en función de las condiciones económicas, desmintiendo de esta forma las declaraciones que previamente hizo la ministra de Trabajo, señora Magdalena Valerio. Es evidente que estamos en un proceso electoral y que no garantiza ese proceso electoral en seis meses la continuidad de nuestras exigencias en las calles. En segundo lugar, existe el problema de las pensiones de invalidez permanente total. 560.000 personas están en esta situación y significa este real decreto del día 28 de diciembre un recorte significativo, un recorte que deja no garantizar las 420 euros una pensión miserable, que significa el 55% del derecho que tienen del salario mínimo interprofesional, significa derogar esa situación y depender de unos presupuestos generales del Estado que están al arbitrio del gobierno de turno. Por eso, hacemos un llamamiento a todos para que el día 23 de enero, el miércoles próximo, asistamos al Congreso de los Diputados en la primera manifestación que vamos a celebrar este año los pensionistas en Madrid. Y el día 2, a las 12 de la mañana, me dice el compañero, a las 12 de la mañana, el miércoles día 23, todos al Congreso de los Diputados. Y el día 2 de febrero, en una manifestación que saldrá desde la Plaza de Atocha a Sol, apoyar el movimiento de pensionistas, que de nuevo estamos ahí. Compañeras, compañeros, las pensiones, la sanidad, la educación, la dependencia, gobierne quien gobierne, se defiende. El día 23 de enero a las 12 de la mañana, todos al Congreso de los Diputados. Por favor, hemos hecho una hoja para recoger firmas y entregarlas, puesto que la Comunidad de Madrid ha dicho que... Perdonad, la Comunidad de Madrid en su comunicado ha dicho que en unos meses hará distintas evaluaciones en los 14 centros pilotos. Es decir, vamos a recoger firmas para que antes de que terminen las evaluaciones, les digamos que no lo queremos. Si no os importa, esto estará colgado en las redes. Pero si queréis, los que vayáis a venir en la siguiente marea, yo os doy algunas hojas y luego en la siguiente marea las traéis. Entonces aquí las tengo, los que las queráis me las pedís, hacéis unas copias de que necesitéis y luego las entregáis en la siguiente, ¿vale? Nosotros trabajamos por la salud de las personas. La salud de las personas está en tener versiones dignas, educación digna, empleo, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que tenéis que tener muy claro, la titularidad de los servicios públicos es del pueblo español, soberano de este país. Artículo 1.2 de la Constitución Española. Y en tercer lugar, que estéis atentos porque el próximo día 29 va a haber un acto dentro, una jornada dentro del Congreso que se va a hablar sobre la atención primaria. Esa jornada se difundirá y podréis verla en los medios, posiblemente en YouTube o no sé, como podamos divulgarla. Muchas gracias por habéis venido a estar alertas porque el tema se está poniendo cada vez más duro. La próxima marea será aquí. Tenemos un año de elecciones. Queremos que la gente se entere de a quién vota y lo que hacen cuando votan a lo que no deben. Te recomiendo que te suscribas al canal de YouTube y dale a la campana para que te notifique a instante, cada vez que se sube un nuevo video. ¡Gracias!